Las chivas, sí, las chivas otra vez, las chivas otra vez. ¿Por qué siempre hay que hablar de las chivas, pero nunca de lo que pasa en el campo, y sí de lo que pasa en sus oficinas, ahora en este caso, en la tribuna? Las chivas tienen que ser sancionadas, el equipo del Guadalajara tiene que ser multado, el equipo de Guadalajara tiene que ser parte de la aplicación de un reglamento que existe en el fútbol mexicano. Ayer en la Copa, en la Copa MX, en el partido en contra de los Xolos, aparecieron tres tipos con una manta provocativa. ¿Por qué aparecieron tres tipos con una manta provocativa? Porque los dejaron entrar. Y se supone que está prohibido que entren con ese tipo de manifestaciones a un estadio de fútbol. Allí está el artículo 80, clarísimo, muy claro está. Entonces, pues tienen que ser sancionados. Si van a provocar a las chivas o no van a defender a las chivas, es lo mismo, es una manta. Una expresión que está, insisto, reglamentada, que está prohibida en los estadios mexicanos. Pero no nada más eso, es después la golpiza y misericordia que recibieron estos tres tipos por los aficionados del Guadalajara y que hace escasos días en Celaya, en una golpiza similar entre seguidores del Atlántida y de Celaya, fue vetado el estadio del Celaya. Así que, pues le quieren subir los precios para el partido contra Querétaro, a ver si no les vetan el estadio, porque tendrían que vetar ese estadio y que Ronaldinho jugara a puerta cerrada el próximo fin de semana. Y el Guadalajara, además, recibió una multa por dejar entrar por una sola puerta que tiene el estadio Omnilife. Tampoco es tan difícil. Una sola puerta en la cual entró un señor o dos señores o tres señores con una manta que decía, chi, vas a descender. Iniciamos TVC Deportes Total.